Rápidamente hasta Judith Colexa, mega incautación de productos presuntos de contrabando. Judith, ¿cómo te va? Bienvenida, adelante. ¿Qué tal, querido Marcelo? ¿Cómo te va? Saludos para la teleaudiencia. Sí, ya estamos aquí en base de la COIA, precisamente acompañando el trabajo que están realizando para descender de los camiones que fueron interceptados en plena vía pública por los agentes, de los cuales se están descendiendo una importante cantidad de productos de contrabando. Hasta el momento, según el conteo que están pudiendo hacer sobre la marcha, ya serían como 40.000 kilos aproximadamente de productos de contrabando, entre ellos aceite y azúcar. Aquí estamos con el señor Germán Sanzonetti para que nos explique un poco acerca del procedimiento, porque me decías, Germán, que era un trabajo previo de inteligencia ya que venían realizando. Sí, así mismo, ya que las fronteras estaban en teoría cerradas, teníamos cierta información de que por Ipenjú, en Canindeyú, estaban ingresando productos por la frontera con Paraño, que sería el lado brasilero. Entonces, empezamos a montar un seguimiento, una vigilancia, y pudimos interceptar en la cercanía de Curuatu estos tres camiones con estas mercaderías. Al momento de solicitarles los documentos, no contaban con ningún documento, que puedan justificar el origen. Son la mayoría aceites de origen brasilero, también una gran cantidad de azúcar, que ya está superando las 40 toneladas hasta el momento, que estamos verificando, pero todavía es un conteo parcial. ¿Qué ciudad tenía como destino aquí en nuestro país? Y aparentemente, según lo que los choferes expresaron, sería entre Villarrica, Oviedo, y no tenemos certeza de que sí también traían Asunción, porque es mucha cantidad de mercadería. Bueno, tres camiones y cuántas personas a bordo de cada una fueron detenidas, entre todos. Sí, hay cinco personas detenidas, verdad que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, los tres conductores de los camiones, un acompañante que estaba en uno de los vehículos, y también el ocupante de un auto, de un automóvil, que estaba acompañando la carga. O sea que había alguien que lo estaba apuntando prácticamente a los vehículos. Sí, en ese caso estaba escoltado, estaba viniendo atrás, sí. Pero también al llegar al lugar donde interceptamos, porque tuvimos el apoyo del primer cuerpo de ejército, las Fuerzas Armadas a través del ejército, que nos apoyó también para esta intervención, que fue realizada como un operativo de UIC, de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando. Alrededor de las cuatro de la madrugada aproximadamente, Marcelo, teleaudiencia, se hizo este trabajo. Luego del trabajo, precisamente, de detención, se los trajo aquí hasta la base, donde ahora están procediendo a descargar ahí, Lorenzo está proporcionándoles imágenes de todo lo que se incautó. Ahora, Germán, las personas que están por detrás de estos productos de contrabando, o el trabajo en sí de traslado, me imagino que se adquieren también la identidad de ellas. ¿Sería una empresa? Serían un grupo de personas, ¿verdad? No tenemos todavía la certeza de eso, de hacer el trabajo ahora posterior, de ver quiénes son los financiistas de estas cargas, porque estos llegan, llevan un corto importante. También hemos encontrado una gran cantidad, estamos hablando de casi 2.000 kilos de embutidos, serían tipo mortadela también, de origen brasilero, que mirándolo así ya se cortó la cadena de frío. Estamos esperando ahora los funcionarios en AXA también para que vengan a hacer la inspección y a determinar si eso va a destrucción. O sea que estos camiones hacían el trabajo de flete nomás. Y no tenemos la certeza, porque tampoco se dedican a realizar transporte de mercadería. Creo que un par de ellos no cuentan con documentos leales también, o no quisieron entregarlo, o no lo tienen en su poder. Entonces, son vehículos en situación irregular también. ¿Dónde están las personas detenidas? Están en un sector allí, están justamente con sus abogados. Ya por disposición de la Fiscalía, nosotros vamos a hacer esto en prea a la policía, al Departamento de Contra Delitos Económicos, que van a hacerse cargo y van a llevarlos a su lugar de reclusión, esperando el momento de declarar. Perfecto, gracias, Germán. Gracias. Bueno, vamos a ver si es que podemos hablar con las personas que estaban precisamente a cargo de este cargamento importante. Me acerco hasta ellos. Buenas, ¿qué tal, señor? ¿Podemos hablar con ustedes? Estaban viniendo de la zona de Curuatu. ¿No te han entendido? ¿No quieren hablar? No, señor. No, ¿podrías proporcionarnos datos de a quiénes pertenecen estas cargas? No, no. ¿Ustedes hacen el trabajo de flete nomás ya? Flete nomás. ¿Se les contrató a usted para eso? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, ahí está entonces. Precisamente eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Les preguntábamos si querían hablar con nosotros. Ahí están las personas detenidas por el momento, responsables de esta importante cantidad de productos de contrabando, Marcelo, de la audiencia. Judith, bueno, muy importante realmente el trabajo. De las autoridades en este sentido de poder incautar esta gran cantidad de productos de contrabando. Y esto nos demuestra también un poco de que no hay quien, o sea, que hay ciertas personas que quieren valerse de la distracción que genera hoy en día la pandemia del coronavirus como para que él sacarle una tajada al negocio de lo ilícito. Y esto realmente debe replicarse para evitar que productos que no van contribuyendo al fisco y que también ponen en peligro la vida de las personas al consumirlas puedan ser derivadas donde corresponde. Judith, ante cualquier novedad nosotros vamos a regresar contigo en el enlace, ¿te parece? Perfecto, Marcelo, hasta luego. Hasta luego, Judith Colexa con Trabajo en vivo y en directo. Siempre eficiente como siempre nuestra compañera aquí en C9N. Ya han pasado 35 minutos de las 3 de la tarde. Tenemos 20 grados de temperatura y las informaciones continúan. Gracias.